Estudiantes, cordial saludo. Vamos a mirar el tema sobre aulas virtuales en este video. Para ingresar a aulas virtuales existen muchos caminos, muchas formas. Vamos a mirar el procedimiento oficial. Entonces ingresamos por Google Chrome, que es uno de los navegadores más óptimos para trabajar en las aulas virtuales. Vamos a agitar acá en la parte superior www.uniminuto.edu y llegamos a la web oficial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios a nivel nacional. Acá en esta página web entonces nos vamos a ubicar por sedes y ingresamos a el eje cafetero. Esperamos un momento que actualice la página y acá en esta sección ingresamos por donde dice aulas virtuales. Acá en aulas virtuales nos ubicamos en el espacio de estudiantes, para los docentes obviamente sería docentes, en este caso sería estudiantes. Le hacemos un clic y llegamos hasta esta interfaz. En esta interfaz les recomiendo siempre entonces ingresar por este enlace donde dice aulasuniminuto.edu. Y llegamos acá. Ya acá, dependiendo de la modalidad pregrado presencial o pregrado distancia, pues entonces ingresaríamos y estaríamos ya en el aula virtual como tal. Vamos a ingresar por pregrado presencial. Vamos a digitar, vamos a decirle un clic aquí en entrar. Y procedemos entonces a digitar el correo electrónico que ya debemos de conocer. En este caso voy a digitar lflores.sanc.arroba.uniminuto.edu.co. Y procedo a digitar la contraseña. Le voy a aceptar y en este momento entonces ya he ingresado a el aula virtual. Correcto. Me aparecen entonces los cursos que tengo. Me aparece entonces acá un desplegable por el que puedo hacer muchos procedimientos. Uno de ellos ingresar a la biblioteca, ingresar a mi correo electrónico, ver los mensajes que tengo disponibles. De acuerdo a que si un profesor me ha enviado mensajes o un compañero, ver mi perfil, los cursos que tengo, editar el perfil. Vamos por ejemplo a editar el perfil y yo por aquí puedo colocar algunos elementos. Por ejemplo uno de ellos y muy importante es la imagen del usuario, donde puedo cargar o montar una fotografía para mi perfil. Esa fotografía se la recomiendo que sea una fotografía actualizada tipo documento, no una fotografía de pronto tomada en un celular o cuando usted estaba en algún evento o en algún paseo, sino una fotografía tipo documento y muy actualizada. Esto por razones de identificación tanto de sus compañeros como de parte de sus docentes. Correcto. Para montar simplemente la fotografía basta con arrastrar a esta zona el archivo JPG o la imagen y actualizar información personal y con eso es suficiente. Lo voy a devolver acá un poco. Y vamos a mirar, estos son los cursos, por acá los podría ubicar por donde dice mis cursos y me aparecen aquí todos los cursos que tengo. En este caso estos son las materias que tiene la estudiante Laura Natalia que la tenemos acá como ejemplo. Si vamos a ingresar por ejemplo al curso de proyecto de vida, entonces hacemos un clic aquí y aquí aparecen las pestañas y todas las actividades que el profesor ha propuesto en la asignatura. Me voy a devolver. Vamos a ingresar por ejemplo a gestión básica de la información y en gestión básica de la información van a aparecer todas las pestañas, cada una con sus actividades. Por ejemplo, voy a ingresar acá a la pestaña unidad número 2, Word, App, Ice, Map, Tools y aquí aparecen entonces las actividades que ha colocado el docente para realizar en esta parte de la asignatura. Correcto. Aquí aparecen las actividades, archivos PDF, utilidades y cosas que el docente coloque, recursos, etcétera, etcétera. Por aquí también el docente puede colocar videos, puede colocar evaluaciones, etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, me devuelvo. Por acá el estudiante, por donde dice mensaje, el estudiante puede verificar los mensajes que tenga a su haber con docentes o con compañeros, con otros estudiantes. Correcto. Entonces, en el momento de mandar un mensaje, es bastante sencillo. Yo accedo entonces a participantes, estoy en este momento en la materia de gestión básica de la información, accedo a participantes y aquí en participantes voy a tener una lista de todos mis compañeros, incluyendo la del usuario supervisor, del usuario supervisor de las aulas virtuales. Aquí estoy, aquí está el estudiante como tal, el estudiante y por acá, por lo general donde van a encontrar esta entrada que dice actualizar, aquí estará el docente. En este caso, Edier Giovanni Carvajal Sepúlveda es el docente de la estudiante que estoy utilizando como ejemplo para este material. Entonces, para mandarle un mensaje, por ejemplo, al docente, basta con hacerle un clic acá, clic y acá en la entrada donde dice enviar un mensaje y sencillamente aquí se redacta el mensaje. Aquí se redacta el mensaje. Listo. Y finalmente se le dice enviar mensaje. Correcto. Es bastante sencillo. Lo mismo se hace con un compañero. Lo mismo se puede hacer con algún compañero. Correcto. Muy bien. Listo. Sigue. Para continuar, aquí podemos ver el calendario. El calendario es un aspecto muy importante porque en el calendario van a aparecer aquellas actividades que usted tiene, digamos, como tareas, como exámenes programadas. Entonces, ellas aparecen señaladas y aparecen marcadas, por ejemplo, como lo están viendo en esta oportunidad. Aquí, por ejemplo, el miércoles 6 de mayo había una actividad programada. Correcto. Lo mismo el 12, el 26, el 27, etcétera, etcétera. Entonces, miren, también aquí a la derecha aparecen los otros meses anteriores con las actividades programadas. Como lo pueden ver, en el mes de junio no hay ninguna actividad programada, sino que en los meses de mayo y en el mes de abril. Muy bien. Entonces, muy importante esa parte del calendario. El correo electrónico, que es una actividad que ya se ha mirado en otro material, en otros videos, pues obviamente se accede a través de este enlace y de una vez entra al correo electrónico. Ahí carga todos los mensajes y todo lo que se tenga. Es muy importante que estén muy en contacto con este correo electrónico. Y una cosa muy importante que tiene este correo electrónico, y es que ya todos los usuarios están cargados y todos sus compañeros, incluyendo sus docentes. Absolutamente todos, compañeros, docentes. Entonces, si yo voy a redactar un mensaje, por ejemplo, para el docente, entonces no es sino basta con digitar el nombre del docente. Es, en este caso voy a editar Edier Carvajal, y aquí está Edier Giovanni Carvajal, que es el docente, en este caso de gestión básica de la información, en este caso de la estudiante que estoy trabajando como ejemplo. Y así cualquier otro docente aparecería por acá, o cualquier otro compañero. Basta con saber el nombre, no es necesario saber la dirección. Basta con saber el nombre, ¿correcto? Este es el correo electrónico del cual ya se ha hablado en otras oportunidades. Voy a cerrar por acá, voy a cerrar la sesión. Aquí la cierro. Para que no quede abierto, es muy importante que no lo dejen abierto. ¿Listo? Y regresé nuevamente acá a la página donde estaba trabajando. ¿Correcto? Bueno. Entonces es muy importante lo de las aulas virtuales. Vamos a dejar este espacio hasta acá, y en una segunda entrega hablaremos acerca de las diferentes actividades en que se pueden hacer. Como, por ejemplo, como descargar un archivo que el docente me envía, una tarea, como montar una tarea, y otras actividades adicionales. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.